hola hola mis chicas y mis chicos cómo están les doy la bienvenida nuevamente a mi canal su canal el día de hoy las traigo las voy a llevar a un lugar que ya las había llevado no les voy a decir a dónde hasta que lleguen los pero les quería dar la bienvenida a mi canal desde ahorita les cuento está oscuro no me pueden ver muy muy bien que digamos miren aquí viene mi esposito estamos en el carro estoy esperando a que venga dani este pues sí y les cuento que es de noche así que por eso me ven un poco oscura estoy utilizando las luces del carro para que me puedan más o menos ver entonces no se cambien de canal y comenzamos bueno pues aquí hemos llegado a la casa nos tocó parquearnos un poco retiradito no mucho allá como pueden ver miren por allá se ven las luces pues ya ya venimos aquí viene mi hijo viene mi esposo y chicas creo que ahora sí vamos a poder entrar adentro de la casa adentro de la casa miren ya llegamos miren qué bonito se mira hay muchísimas luces recuerdan esta casa chicas yo sé que si se acuerdan de ella aquí las traje en halloween aquí decoran en halloween y decoran en navidad bueno chicas aquí ya no voy a hablar voy a dejar de hablar para que ustedes disfruten estas hermosas luces miren 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 Amén. 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 Miren. Pues ya terminó este videito. Espero les haya gustado esta hermosa esta casa. La verdad la decoraron muy muy bonito. Y pues hemos disfrutado tanto aquí en familia. Con mi esposo, con Dani. Es increíble las chicas. Es increíble. Si para Halloween se les hizo bonita esta casa. Pues para Navidad está hermosísima. Miren. Miren nomás qué belleza. Miren, miren qué bonito. Es mágico este lugar.